En la tierra hace falta personas que trabajan más y critican menos, que construyen más y destruyen menos, que prometen menos y resuelven más, que esperan recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana, Ernesto Che Guevara. Después de muchos años de tinieblas, nos pudieron robar mucho, pero no nos robarán la esperanza. Y hoy, esa esperanza ha vencido. Y hoy, economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Damas, caballeros, amigos, hoy estamos aquí, al cabo de un año cumplido, con el deber sagrado para con ustedes, como es rendir cuentas en la gestión realizada en el año 2015. Deber que está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 81 garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como un mecanismo para ejercer la participación democrática respecto al manejo de las cosas y los bienes públicos, y la rendición de cuentas a lo que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por ley. Queremos saludar a los asambleístas, a mi compañero, amigo, a nuestro coordinador del movimiento, el asambleísta de la Córdoba, encalada, a quien no se encuentra, a los asambleístas, Rocío Balareso, al asambleísta Alex Guamán, al asambleísta Rocío Baca, a los señores comandantes de policía, de Fuerzas Armadas que nos acompañan, al presidente del Consejo de la Judicatura, aquí en la provincia de Loro, al fiscal provincial, a nuestra querida compañera Rocío Luna, al señor comandante del Cuerpo de Bomberos de Machala, al abogado Pozo del Sistema de Seguridad, el 911. A ustedes, a todas las ciudadanías que el día de hoy nos acompañan, a ustedes, señores coordinadores zonales de las diferentes instituciones, señores directores que representan a cada uno de los ministerios aquí en el territorio, a la dirigencia en general, a nuestro querido y glorioso movimiento país, al motivo de que cada uno de los funcionarios están aquí, a la ciudadanía en general. Gracias por acompañarnos a este llamado, a esta rendición de cuenta, de lo que hemos hecho con los recursos del pueblo ecuatoriano, de lo que hemos hecho con nuestras funciones como gobernador en mi caso, y que cada una de las instituciones lo está haciendo. La Gobernación de la Provincia del Oro fue creada mediante la Ley de División Territorial el 17 de abril de 1984. En el título tercero de la referida ley, se indica que en cada capital de provincia habrá una gobernación. Periodo de rendición de cuentas. El presente informe corresponde a la gestión de la Gobernación de la Provincia del Oro en el periodo detendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Marco legal de la rendición de cuentas. La Constitución de la República, en el artículo 83, numeral 11, se establece que deberes de los ecuatorianos y ecuatorianas, al asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, es el de rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo a la ley. Ley orgánica de participación ciudadana, en sus artículos 88, 89, 90, 91, 93, 94 y 95. Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, en sus artículos 5 y 8. Resolución, número PLE-CPCCCS-041-2912-2015. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ubicación. La Gobernación de la Provincia del Oro tiene sus oficinas en el edificio del Ministerio del Interior, ubicado en las calles Rocafuerte y Guayas, en la ciudad de Machala, capital de la provincia del Oro. Nuestro esquema, ¿cómo funcionamos? A la cabeza, el Gobernador, la Unidad de Asesoría Jurídica, la Dirección de Planificación, la Unidad de Comunicación Social, la Dirección Administrativa Financiera, la Unidad de Gestión Política, la Unidad de Seguridad Ciudadana. La Dirección de Planificación, la Analista de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera funciona con la Unidad de Talento Humano, la Unidad Administrativa, la Unidad Financiera, la Unidad de Secretaría General, la Unidad de Tecnología de la Información y de la Comunicación. Unidad de Talento Humano. La Gobernación del Oro en el año 2015 contó con 157 servidores distribuidos en la provincia bajo la siguiente modalidad. Desnombramiento permanente, 72. Nombramiento libre de remoción, 70. Contratos ocasionales, 9. Contratos del Código de Trabajo, 6. Contratación pública. Durante el año fiscal 2015, la contratación pública realizada por la Gobernación del Oro alcanzó un monto de 139.180.03 en bienes y servicios tales como arrendamiento de oficinas, seguros, programas radiales de difusión, adquisición de equipos informáticos, servicios de aseo, materiales y oficinas, entre otros. Presupuesto asignado a la ejecución presupuestaria 2015. El presupuesto asignado a la Gobernación del Oro en el año 2015 fue de 2.694.800.76 centavos y la ejecución correspondiente a 2.657.501.33 centavos, equivalente al 98.62%. Grupo de gastos. La cuenta 51, gastos personales, 2.380.742.62. La cuenta 53, bienes y servicios de consumo, 261.931.30 centavos. La cuenta 57, otros gastos y cuentas corrientes, 14.827.41, dando un total de 2.657.501.33 centavos. Las recaudaciones fiscales en ese año fueron de 317.097.70 centavos. Recaudación por emisión de permisos anuales, justamente al comienzo del año, en funcionamiento de locales, en general, fue de 281.995. Recaudaciones por servicios de multas, contravenciones, certificados de residencia, selles de clausura, copias y certificados, fue de 35.102.70 centavos. Misión del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, a través de la Gobernación de la Provincia del Oro, tiene la misión de formular, ejecutar las políticas públicas para garantizar la política interna y gobernabilidad del Estado en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Misión de la Gobernación de la Provincia del Oro. Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia. Los planes, proyectos promovidos por el Ministerio del Interior, a través de las diferentes instituciones en la provincia. Y una gestión eficiente, eficaz, efectiva y transparente y pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad, la seguridad interna para el buen vivir. Objetivos generales, garantizar la seguridad interna de la gobernabilidad democrática del Estado. Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando la discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Velar por una cultura de paz, el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a la Constitución y a los derechos humanos. Ejes estratégicos de la Gobernación del Oro. Primero, formular y ejecutar estrategias para permitir fortalecer la seguridad ciudadana interna de la provincia del Oro. Fortalecer la gobernabilidad, la participación política y ciudadana en la provincia, a través de gabinetes provinciales, gabinetes itinerantes, ferias ciudadanas, gobiernos al barrio, apoyo a gabinetes presidenciales y asambleas ciudadanas. Tercero, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación del Plan Provincial de Seguridad Interna, realizado por las instituciones y organismos correspondientes. Supervisar y evaluar la gestión del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Coordinar la ejecución de políticas y estrategias que permita consolidar la gobernabilidad y el ejercicio de las garantías democráticas en la provincia. Coordinar, supervisar y evaluar la gestión política realizada por los jefes, tenientes políticos en la Intendencia, la Comisaría de Policía en la provincia del Oro. Ejes estratégicos de la gobernación del Oro. Coordinar la ejecución política y estratégica que permitan consolidar gobernabilidad y el ejercicio de las garantías democráticas en nuestra provincia. Segundo, facilitar y servir el anexo entre las instituciones del Ejecutivo de la provincia y los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, parroteales y provinciales, para entender las demandas y necesidades de servicios de la población en el territorio provincial. Supervisar, coordinar, articular la implementación de servicios, proyectos y programas entre las entidades públicas en la provincia del Oro. Facilitar, coordinar y articular la solución de necesidades, demandas, conflictos de la población con las entidades de exclusión de la provincia. Metas alcanzadas, objetivos estratégicos, garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen vivir en el marco del respeto de los derechos humanos, la seguridad humana, la seguridad humana, la paz social, diálogos y concertación, participación ciudadana y transparencia en coordinación de las demás funciones del Estado. Detalles, hemos en el año 2015 hecho 13 gabinetes provinciales ejecutados, 22 ferias ciudadanas realizadas en la provincia, 22 gobiernos al barrio realizados en la provincia, 44 consejos de jefes y tenientes políticos realizados, 147 supervisiones ejecutivas de proyectos en la provincia. Entre otras de las metas y objetivos estratégicos, afianzar la seguridad ciudadana y la sana convivencia en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana. Hicimos cuatro reuniones con los cohes provinciales, dos en el Guabo, en Guaquillas, perdón, en el Guabo, Guaquillas, Balsas y dos en el Guabo. Trece reuniones de consejos de seguridad ciudadana provinciales, cinco cantonales y seis consejos de seguridad de vida humana en el marco. Aquí queremos recalcar algo. Este es el Consejo de Seguridad Ciudadana y principalmente los consejos de seguridad de vida humana en el mar. Es una preocupación y fue una preocupación de nuestros pescadores artesanales. Recordemos porque muchas de las veces yo he sido azotado por la delincuencia y comenzamos a trabajar en estas mesas. Y hoy pues tenemos el orgullo de decirlo porque dentro del perfil costero estas mesas son las diferentes provincias de las Armadas. Y la provincia del Oro es la que lidera esta mesa. Gracias al apoyo de cada una de las autoridades, pero más que nada gracias al apoyo de la organización y gracias al compromiso del sector pesquero. Hemos venido trabajando justamente en esto con la organización de mujeres de aquí en la provincia del Oro. Una mesa que estuvo conformada, pero que lamentablemente no funcionaba. No funcionaba en el sentido y en el decir de que tal vez no había ese compromiso por parte de las autoridades. Asumimos en su momento ese llamado de atención por parte de la Red de Mujeres, quienes venían luchando, pero era importante y era necesario que ellas sientan el apoyo, el respaldo por parte de las autoridades. Se conformó, pues la mesa, no que se conformó, se comprometió la mesa. La mesa estaba conformada ya hace algún tiempo, pero nos comprometieron las autoridades con la última visita de la ministra Leidy Zúñiga en el sistema integrado de seguridad. Y con cada una de las autoridades, muchas de ellas aquí presentes, hemos hecho ese compromiso. Y gracias a Dios hemos dado los resultados. Hemos logrado detener a aquellas personas que en su momento fueron buscadas o cometieron actos ilícitos en contra de la integridad de las mujeres. Y hoy en día, pues también tenemos el orgullo y el honor de decir que hemos avanzado. Gracias nuevamente a las autoridades, pero más que nada gracias al compromiso de esas mujeres luchadoras y valientes. Metas alcanzadas dentro del objetivo estratégico número 3. Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la seguridad interna y el orden público bajo los fundamentos de la democracia, los derechos humanos y contribuir al buen vivir. Detalle, 160 operativos de control sobre la ley orgánica para la defensa del consumidor y contravenciones. 700 coordinaciones y ejecuciones de operativos de control de locales nocturnos. 6 coordinaciones y ejecuciones de control solicitadas por otras autoridades e instituciones. Muchas de las veces nosotros hacemos operativos. Nosotros cubrimos hasta cierta parte de nuestra competencia. Hay otras autoridades que también pueden ejercer control, pero no tienen la competencia. ¿Qué es lo que hemos formulado aquí en la provincia del Oro? Hemos coordinado con cada una de las autoridades para unirnos, para sumarnos cuando realizamos los operativos. Y así, pues nosotros damos una mejor eficiencia y sancionamos a aquellas personas que están cometiendo actos ilícitos o que están trabajando fuera del marco legal. 557 operativos de control de expendio de licores bajo las nuevas regulaciones. 422 operativos de control de orden público. 415 permisos anuales de funcionamiento otorgados. Nuevos negocios y establecimientos contemplados en el Decreto Supremo 3310-B. 412 operativos de control delincuencial en la provincia del Oro. 614 monitoreos realizados a permisos concedidos por la Intendencia de Policía a nivel provincial. 9 inspecciones de desalojo por invasiones de tierras y solares realizando en el tema de la protección de la propiedad. 38 operativos realizados por la Intendencia, coordinados con las comisarías de policía a nivel de la provincia del Oro. Objetivo estratégico 3. Facilitar y coordinar y articular la solución de los conflictos de la población con las entidades del Ejecutivo en la provincia del Oro. Detalles. 3 reuniones de la mesa técnica de conflictos ambientales. 4 reuniones de la mesa técnica de conflictos de contrabando de carne de cerdo. 2 reuniones sobre los conflictos laborales de los trabajadores y estribadores portuarios de Puerto Bolívar. 3 gobiernos al barrio. Visita de secretarios de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Y taller ciudadano por conflicto social en Guaquilla, situaciones económicas. En Guaquilla, pues también era un clamor de la ciudadanía, era un clamor por parte de sus autoridades, pues en una zona fronteriza. Y ellos pedían, así como lo hizo nuestro querido presidente, pues en otras zonas fronterizas, principalmente en Carches, que se le dé un tratamiento especial a Guaquilla. Hoy podemos decir gracias a las múltiples reuniones que se tuvieron y en la última visita de nuestro ministro, Vinicio Alvarado, pues Guaquilla tendrá ese tratamiento especial. Nosotros seremos y seremos los veedores, como lo hemos sido en nuestro proceso, de que se dé cumplimiento a esto. 2 comités de operaciones de emergencias del Oro por situaciones del fenómeno del niño. Consejos y comités de seguridad. Los consejos de seguridad están conformados por los principales actores en la toma de decisiones en temas de seguridad ciudadana en la provincia. En la provincia lo preside el gobernador, en los cantones lo preside el alcalde y los comités parroquiales son presididos por el presidente de las juntas parroquiales. Mediante la coordinación de la Gobernación del Oro se ha logrado la conformación de 13 consejos de seguridad de los cantones Pasaje, Arenillas, Guaquilla, La Laja, Santa Rosa, Zaruma, Machala. Hemos logrado y hemos podido en las múltiples reuniones teniendo con los señores alcaldes, por fin hemos logrado conformar los consejos de seguridad. Una herramienta valiosa para nosotros siempre, siempre será prioritario para el gobierno de la Revolución Ciudadana, para sus autoridades y para quien le habla el tema de seguridad. Una lucha muy importante, pero siempre lo hemos dicho nosotros, solo no lo podemos hacer, las autoridades no lo podemos hacer solo. Es importante que las autoridades bajo las diferentes competencias, en este caso los señores alcaldes y la ciudadanía en general se empodere de este tema. Hemos avanzado muchísimo. Composición de consejos de seguridad ciudadana, esto es cómo está conformado el consejo de seguridad ciudadana. A la cabeza pues el gobernador, las autoridades, los gobiernos locales, el comandante provincial de la Policía Nacional, el comandante provincial de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Corte Provincial, el señor Intendente General de la Policía Nacional, el fiscal provincial, la Secretaría de Técnicas y Drogas del Oro, el representante de organizaciones culturales, étnicas y sociales, las brigadas barriales, los representantes de medios de comunicación. Obras emblemáticas inauguradas en el periodo 2015, como lo decíamos, pues una de las naciones nuestras con gobernación de la provincia de Loro, también establece seguimiento a los diferentes programas e inversiones que hace el gobierno nacional. Entre esas, pues está el meobramiento y ampliación de las instalaciones existentes en la comunidad portuaria de Puerto Bolívar, la construcción del quinto muelle de portuaria, la intervención del hospital Teófilo Dávila, hospitalización en el piso 2 y 3, las plantas de tratamiento de aguas de ventilación mecánica y climatización, instalaciones eléctricas. Ampliación de la carretera Santa Rosa, que es el cambio en los 17 kilómetros, construcción de la carretera Paso Lateral Arenillas, reconstrucción y mantenimiento de la carretera Tramo Arenillas, Puyango, Alamor, en 80.50 kilómetros. Reconstrucción de la vía Arenillas, La Avanzada, rehabilitación de la carrera Eje Vigual, La Avanzada, Sarcay, construcción de la primera escuela de formación de guías penitenciarios, que queda en 13 ritos, construcción de la Ciudadela del Milenio en la comuna Bajo Alto, construcción del Centro Gerontológico del Buen Vivir en Guaquillas. Obras y proyectos emblemáticos que se ejecutan en la provincia de Loro. Construcción del nuevo hospital del Seguro Social, avance físico un 4.5%. Construcción del Centro de Salud tipo B, del Cantón Portobelo, con avance físico del 80%. Construcción del Centro de Salud tipo C, del barrio Velasco Ibarra, la Providencia, con un avance físico del 85.1% y que próximamente dio mediante, y como así ha sido dispuesto por parte del señor Presidente de la República, por parte de la compañera Ministra de Salud y los funcionarios, pues estaremos esperando que para el mes de junio este subcentro de salud entre en operaciones. Construcción de la autopista y de corralitos tigiales, con un avance del 70%. Proyectos termoeléctricos ciclo combinado termogás Machala, con un avance del 45%. Resumen de las acciones relevantes lideradas por la Gobernación de Loro, el COE provincial. Hemos coordinado operativos de seguridad en los distintos feriados nacionales, como la visita del Papa Francisco. Nosotros tenemos por costumbre, las autoridades de aquí en la provincia de Loro, en el COE provincial, en las diferentes mesas técnicas, principalmente en la mesa de seguridad, cuando existe un evento, en el caso de la visita del Papa, cuando estamos a un feriado de carnaval, ahora que viene el feriado de Semana Santa, nos reunimos y armamos un plan de contingencia, armamos un plan de cómo vamos a operar, de cómo vamos a garantizar la seguridad de las personas quienes entran y salen de la provincia de Loro, quienes van a los diferentes bañales. Eso lo hacemos policías, fuerzas armadas, Gobernación, Sistema Integrado de Seguridad, Bomberos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencias de Tránsito, todas las autoridades en el tema de seguridad. Y podemos decir que hemos conseguido resultados muy positivos para la provincia de Loro. Hemos hecho y hemos conseguido resultados muy positivos para la provincia de Loro. Operativos de control en cada uno de nuestros cantones, en tareas articuladamente con la Policía Nacional y el Ejército. Hemos articulado acciones a través de nuestros funcionarios del Ministerio del Interior, en conjunto con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas, para realizar los diferentes operativos en cada uno de los centros de diversiones, en cada una de las que indas donde se venden licores o tiendas que no tienen que hacerlo. Implementación del programa Escuela Segura, con operativos y charlas para combatir el micrófono, microtráfico de sustancias y estupefacientes. Efectivamente es una realidad y el Gobierno Nacional viene haciendo una lucha en contra del micronarcotráfico. Hemos hecho aquí campañas en los centros educativos, hemos visitado algunos centros educativos, hemos dialogado con los estudiantes, hemos ido con las autoridades, hemos ido con la policía, hemos ido con la Fiscalía garantizando los derechos de los menores de edad. Es una realidad, es una preocupación de las autoridades, es una preocupación de los padres de familia, de los estudiantes, de los maestros. Y muchas de las veces, aquí ha sido duro para nosotros como autoridades, llevar a cabo estas charlas, llevar a cabo estos operativos, que nosotros no perseguimos al estudiante, no perseguimos al alumno. Al contrario, les estamos dando la seguridad, les estamos dando la garantía, les queremos dar la ayuda. Lo que queremos es detener a aquellas personas que están involucrando a nuestros jóvenes. Acción Cívica Binacional Ecuador-Perú en el año 2015, cuyo propósito es fortalecer la integración, desarrollo y cooperación de la población fronteriza. Aquí hemos tenido algunos eventos, pues hoy, gracias al tratado de paz que se firmó en Brasilia, hoy tenemos algunos eventos. Y gracias al compromiso que existe por parte de los gobiernos, tanto de Ecuador como de Perú, y al compromiso que existió por parte de nuestro presidente de la República, de que ahora no quede en un solo tratado, en una sola firma. Aquí hay compromisos que los estamos siguiendo. Aquí hay compromisos que garantizan el moramiento de las personas que viven en aquellas zonas de frontera. Hemos conseguido en el tema de salud, hemos conseguido en el tema de educación, hemos conseguido en el tema de viabilidad, hemos podido también dar asesoría en el tema de seguridad. Hoy sí tenemos una verdadera cooperación, tanto del lado ecuatoriano como del lado peruano. Una verdadera coordinación. Coordinación para la habilitación del puente Vélez sobre el río Bonito en un tiempo récord de dos días y medio. Esto fue también una preocupación nuestra a comienzos de año. Tuvimos las lluvias, lluvias muy fuertes que ocasionaron daños en nuestra provincia. Principalmente en una de las arterias principales, en una de las vías principales como era el río Bonito, la vía Guayas, el Oro. Inmediatamente a través de las diferentes gestiones y el compromiso de nuestro presidente y la señora ministra pudimos hacer un paso alterno y pudimos poner un puente Vélez en un tiempo récord de dos días y medio en el cual pudimos habilitar la vía. Hoy ya tenemos los puentes construidos, hoy tenemos la vía normal. Mediante coordinación con el MIDU y logramos la consecución de un plan habitacional con el cual 39 familias de las Islas La Huaca, Pocalillos, Casillas y Costa Rica obtuvieron sus viviendas. Aquí también fue importante para nosotros, a través de los diferentes programas del gobierno nacional, y que lo hemos dicho nosotros, tiene que llegar a todos los sectores, no tiene que existir excepción, principalmente las barrochas que fueron olvidadas por mucho tiempo. Había un plan de viviendas para las Islas, para las Casitas, para Costa Rica, pero lamentablemente no se contempló el traslado de estas viviendas. No son las viviendas como que se construyen aquí, son viviendas prefabricadas. Aquí tuvimos que realizar las gestiones como gobernación directamente y pudimos conseguir el financiamiento a través del plan binacional, pues en su momento nuestra querida compañera Paola Inga, quien nos colaboró para poder contratar la maquinaria, los que trasladen al carro que transportaba todo este material de construcción, y hoy en día es una realidad. La construcción, las casas ya están habitadas, las hemos inaugurado, gracias al compromiso nuevamente de sus autoridades. Conjuntamente con el plan habitacional, se le logró beneficiar a 466 habitantes de la isla Costa Rica, con un alcantarillado sanitario. Hemos logrado también a través del plan binacional, hemos logrado conseguir también un alcantarillado sanitario en coordinación con el GAT de Santa Rosa. Se coordinó con el Magal la entrega de 1.500 escrituras públicas, predios y rurales a través del proyecto de legalización masiva de tierras para agricultores de nuestra provincia. Se coordinó también la entrega de semillas, certificadas e insumos a caficultores de la provincia para la protección de sus plantaciones. Firma de un convenio interinstitucional entre la Gobernación del Oro y Agrocalidad, con el cual las facturas y tendencias políticas de cada uno de los cantones de la provincia hoy son responsables de la entrega de guías de movilización de aves y de cerdo. Aquí hemos, y detectamos un problema en su momento, aquí había una inquietud por parte de las personas quienes se dedicaban a la cría de las aves y había tal vez no una coordinación, se entregaban las guías de movilización y quienes se entregaban las guías de movilización eran los mismos productores. Encontramos inconsistencia muchas veces, no encontrábamos o no podíamos realizar un operativo. Nos reunimos con las instituciones, en este caso Magal y Agrocalidad, y firmamos un convenio, un convenio que ahora es acogido por otras provincias, en donde a través de nuestros jefes y tenientes políticos se emitan estas guías y son responsabilidad de los jefes y tenientes políticos cuando se emiten estas guías. Tenemos una persona responsable, tenemos una persona que dé cuentas en caso de que detectemos alguna inconsistencia. Coordinación de campañas de salud con brigadas médicas en los diferentes sectores de la provincia, coordinación de campañas de celulación mediante brigadas móviles en diferentes cantones y parroquias de la provincia. Participación con el Ministerio del Ambiente en la actividad Sembratón, en la cual aportamos y pudimos conseguir como país el récord Guinness de la mayor cantidad de personas sembrando plantas al mismo tiempo. Nuestro trabajo de articulación con el resto de instituciones del Estado ha sido constante. Con él hemos llegado con ayudas humanitarias a las familias afectadas por siniestros en varios cantones de la provincia. Acompañamiento y entrega de ayudas humanitarias a las familias que se vieron afectadas en los deslaves de los cerros antiguos de la parroquia Sinsao del Cantón Saluma. En fin, eso es un resumen de las actividades que hemos realizado como gobernación de la provincia del Oro. Lo principal que hemos hecho nosotros en nuestra gestión ha sido articular con cada una de las instituciones del Estado. El que cada uno de los directores, quienes representan a cada una de las carteras de Estado, hagamos un trabajo coordinado. El que nadie vaya por su camino. El que todos tenemos que vivir con el mismo camino. Yo creo que cada uno de nosotros estamos comprometidos y sabemos cuál es el objetivo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Buscar el buen vivir. Ese buen vivir que está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Yo puedo, y tengo que darse, lo hemos logrado, lo hemos conseguido con aquellos directores. Hemos sido críticos también con aquellos directores muchas veces cuando no entendían cuál era el objetivo. Los resultados los hemos visto. Y agradezco el apoyo a esos directores, a esas instituciones que nos dieron el respaldo. Y podemos dar fe que aquí en la provincia del Oro, tal cual lo dice nuestro presidente y como tiene que ser, se trabaja 24-7. Lo hemos dado en respuestas, en eventos adversos. Pero también la ciudadanía tiene que entender que existen competencias. Que existen competencias, que existen competencias de nosotros como gobierno y de los gobiernos locales, de los municipios, de los gobiernos provinciales. Sin embargo, no somos ajenos. Sin embargo, nosotros articulamos con aquellos alcaldes que verdaderamente están comprometidos con su pueblo, con aquellas autoridades que verdaderamente están comprometidos. Lo vuelvo y repito, esto ha sido una tarea muy dura para nosotros. Ha sido una tarea muchas veces difícil, pero le hemos dado, le hemos dado con todas las herramientas que hemos tenido. En el tema de seguridad, hemos trabajado y seguiremos trabajando. Todos los días lunes nosotros en el mando de policía tenemos una reunión con el señor ministro a las 6 de la mañana, el ministro del Interior, José Serrano, quien está comprometido con reducir los índices delincuenciales en el país. Aquí en la provincia de Loro se ha trabajado, se ha logrado reducir, se ha logrado reducir. Existen casos, muchas de las veces casos aislados, muchas de las veces casos que generan conmoción, pero eso no significa que está descontrolado el tema de seguridad. Hemos hecho operativos coordinados con policía, con Fuerzas Armadas, con Comisión de Tránsito del Ecuador, con otras instituciones en su momento, para precautelar la seguridad de la ciudadanía, que es fundamental, para garantizar cuando ustedes van a un establecimiento, a un restaurante, a una discoteca, a consumir, a divertirse, o que estén tranquilos, quienes ya tenemos hijos adultos que van, que estén tranquilos, que estén seguros. Muchas de las veces estos operativos son incomprendidos por la ciudadanía, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Nuestros funcionarios, nuestros funcionarios del Ministerio del Interior, al cual nos debemos nosotros, ellos están en un proceso, en un proceso de capacitación, en un proceso de evaluación, nuestros comisarios, que a la cabeza, con nuestro intendente, ellos son llevados cada cierto periodo a la ciudad de Quito a cumplir las pruebas del polígrafo. Ellos saben a lo que se atienen en el caso de que se muestren actos de corrupción. He sido muy frontal con todos los funcionarios nuestros. Todo el apoyo, todo el respaldo. Pero así mismo, todo el apoyo, todo el respaldo para aquellas autoridades que tienen que ejercer la sanción en el caso de que ellos cometan actos que no están en estricto apego a la ley. Nos hemos caracterizado como una gobernación de puertas abiertas. Hemos dicho, la gobernación no es del gobernador titular, la gobernación es de la provincia del oro, la gobernación es de la ciudadanía, la gobernación no es de las instituciones, es de las organizaciones sociales y tiene que ser así, una gobernación de puertas abiertas. Nos hemos caracterizado también por no ser un funcionario de escritorio. Salimos del territorio, salimos a frentear las cosas, salimos a responder a la ciudadanía y hemos estado también con los directores cuando hacemos el gobierno al barrio, cuando hacemos la brigada barrial, cuando nos vamos y nos reunimos con ciertos grupos, los directores más con nosotros. Los directores se comprometen y damos un seguimiento que se cumple. Porque no solo se trata de que quede bien el funcionario gobernador, no. Estamos convencidos de quienes estamos hoy en la función pública que estamos dentro de un proyecto político, un proyecto político llamado Revolución Ciudadana liderado por el economista Rafael Correa del Gano. En ese proyecto nosotros estamos y estamos trabajando. Un proyecto que ha transformado, que ha cambiado los destinos del Ecuador que ha cambiado los destinos de la provincia de Loro. Nadie, nadie puede decir que aquí en la provincia de Loro el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha hecho nada. Nos reímos de aquellas personas que tratan de decir que aquí no se ha hecho nada. Al contrario, en la provincia de Loro se ha hecho muchísimo. En nueve años se ha hecho muchísimo. Quienes somos testigos y falta mucho por hacer, por supuesto que falta mucho por hacer. Hay quienes nos critican que tal vez obras que en su momento fueron ofrecidas y no se han cumplido, pero no es porque no han faltado las ganas o el interés del funcionario y del presidente de la República. Son situaciones totalmente ajenas a nivel mundial. Son situaciones que existen actualmente. La caída del petróleo, un producto del cual dependemos muchos países, hoy nos está pasando la factura. Pero nuestro presidente ha sido muy clara. Las inversiones que se han realizado en mejoras de la calidad de vida de los ecuatorianos se las está viendo. Muy pronto entrarán las hidroeléctricas a funcionar. Los programas, proyectos del gobierno nacional, principalmente atenciones sociales, continúan y siguen continuando. Seguimos inaugurando viviendas, seguimos con el miel dando seguimiento a esos programas. Seguimos mejorando la calidad de salud aquí en la provincia de Loro. Como lo dije, muy pronto entrará el centro de salud de la cubarra funcional y esto nos ayudará a descongestionar el hospital Tío Filodal. Un hospital que tal vez muchos no entienden, dice ahí no ha existido nada en el hospital Tío Filodal. Quienes hablan ha recorrido el hospital Tío Filodal muchas veces. Hemos visitado cada uno de sus pisos, hemos visitado la farmacia, hemos visitado la cocina, hemos dialogado con el personal y somos testigos del cambio que tiene el hospital Tío Filodal. Quienes hablan han tenido la suerte de visitar otros países gracias a Dios y hemos estado también en otros centros de salud de otros países y no detenemos envidia a esos centros de salud. Y muchas de las veces considero que son mucho mejor que aquellos países que tienen la tecnología mucho más avanzada. El gobierno no es que ha terminado suerte. pero eso tenemos que empoderarnos nosotros las autoridades locales de darlo a conocer de que la ciudadanía lo conozca. Todos no pueden ingresar a Tío Filodal para ver en zonas restringidas pero sí existen los equipamientos, sí existe la inversión por parte del gobierno nacional. Como también reconocemos que existen malos funcionarios que tratan de hacer quedar mal a este gobierno. ¿Ustedes entienden eso? Contra eso también estamos luchando nosotros. Contra eso muchas de las veces ha sido difícil luchar y cuando se los ha detectado se los ha sacado. Agradecerle a la ciudadanía a las organizaciones sociales cuando existen este tipo de denuncias que nos las han hecho llegar inmediatamente las hemos comprobado le hemos dado seguimiento y hemos sancionado y en su caso separado a aquellos malos funcionarios. Vuelvo y repito quienes están comprometidos con el gobierno de la revolución ciudadana no vamos a permitir que manche que manche este proceso político que ya no solo se trata de Movimiento País que ya no solo se trata de nuestro querido presidente de la República se trata de un proyecto de los 16 millones de ecuatorianos al cual no podemos retroceder al cual no podemos ser ajeno de los cambios que está dando este gobierno a seguir trabajando a seguir fortaleciendo ustedes señores directores de cada una de las instituciones a seguir trabajando con esas fuerzas a seguir demostrando que este gobierno lo está haciendo a seguir trabajando por el cambio de nuestro país a seguir trabajando por el cambio de la provincia de Loro esto no ha terminado falta mucho por supuesto que falta mucho nadie ha dicho que ha terminado pero hemos avanzado muchísimo también hemos avanzado muchísimo conseguido cambios brutales hemos sido vistos como ejemplos por otros países somos tomados como ejemplos por otros países aquí mis compañeros asambleístas si les habla frasas leísta con Rocío fui un compañero con mis otros compañeros que están aquí aún existen leyes que tienen que ser cambiadas aún nos encontrábamos con leyes que todavía teníamos multas insuples y que sé que todavía existen esas leyes es que este gobierno está empeñado en cambiarlas y que el día de hoy tiene que ser un compromiso tenemos una mayoría dentro de la asamblea nacional así lo elegimos nosotros así lo eligió el pueblo ecuatoriano y que hay que seguir apoyando la labor de ellos para seguir cambiando estas leyes que benefician a cada una de las instituciones pero principalmente al cambio que necesita el Ecuador estas cosas muchas de las veces la ciudadanía no las conoce quienes lo hemos vivido quienes hemos estado ahí lo conocemos y que tal vez ahí es el error nuestro también muchas de las veces nos criticamos nos criticamos muchas de las veces en los gobiernos en los consejos provinciales cuando lo hacemos porque no lo difundimos el gobierno lo hace pero lamentablemente no lo difundimos la ciudadanía no conoce cuando nos ponemos a dialogar la ciudadanía lo entiende la ciudadanía lo reconoce la ciudadanía sabe porque ha sido beneficiada de la obra porque ha sido beneficiada de hacer de eso trabajando por cambiar una justicia trabajando por luchar que una justicia sea del pueblo una justicia sea para todos se va a conseguir en mis funciones como gobernador los he sido testigos he podido estar junto al ministro yal junto a las autoridades de justicia aquí con quienes hemos coordinado muchas acciones porque repito hay que estar dentro para conocer para entenderlo para dar fe de lo que se está haciendo y que no somos ajenos vuelvo y repito también disculpen que sea repetitivo en esto en que existen también malos funcionarios pero que hay que detectarlos pero que les estamos ganando la batalla que les estamos ganando la guerra que estamos consolidando un país de cambio que estamos consolidando un país que quiere salir adelante un país que tuvo malos gobiernos que tal vez fue el error nuestro mismo cuando los elegimos pero que eso nos ha enseñado a reconocer los errores y a ir mejorando por eso mis compañeros por eso mis amigos compañeros militantes señores directores querido público en general a los hermanos migrantes que nos acompañan a los comerciantes a los de ustedes gracias por seguir creyendo por seguir apoyando al gobierno de la revolución ciudadana por seguir creyendo en este cambio en esta transformación en nombre del señor presidente de la república les doy las gracias en nombre de cada uno de los ministros les doy las gracias en nombre de nuestro vicepresidente le damos las gracias pero más que nada les doy las gracias como un ciudadano de la provincia de Loro gracias por seguir apoyando acá este es un gobierno que quiere hacer las cosas bien y que tenemos que estar comprometidos al señor presidente presidente de la república al economista Rafael Correa Delgado agradecerle por su confianza por haberme designado por segunda ocasión como su gobernador como su representante nuestro querido vicepresidente al economista Jorge Glass al señor ministro del interior al ministro del doctor José Serrano una persona que viene empeñada que viene luchando que hay que darle todo el respaldo estas personas tenemos que darles el respaldo no se lo digo yo porque estoy en un cargo político que me debo un movimiento se lo digo por la realidad a lo que está pasando en esta provincia una lucha frontal contra la delincuencia y existen aquellos enemigos que son tan cobardes que no dan la cara pero que ponen en las redes sociales cogen otros nombres y tratan de acabar la dignidad de las personas ese tipo de cosas no las debemos permitir hay que apoyar a aquellas personas que hacen bien las cosas a cada uno de los ministros de las diferentes carteras de Estado que siempre han estado ahí con nosotros que siempre nos han estado apoyando que nos han escuchado y que sabemos que las necesidades de un país son bastantes principalmente del Ecuador un país que por muchos años no existió inversión y que ahora hay que dar demanda y que todos quisiéramos tener un poco más pero que tenemos que también entender que no podemos conseguir ese poco más que tenemos que ir paso a paso paso a paso antes no teníamos tal cosa ahora la exigimos la tenemos y seguimos más que bueno que bueno que tengamos esas escuelas del milenio escuelas sumamente equipadas pero que también hay que cuidarlas ese hospital repotenciado y que ojalá más adelante podamos tener un hospital como Machada donde necesita ya una infraestructura más grande que tal vez hubiera salido más barato construirlo pero se repotenció el hospital que o Filodávila por lo que significa para la provincia del oro por lo que es el hospital que o Filodávila para la provincia del oro se está construyendo el hospital del seguro hay que seguir impulsando esas obras son obras históricas a los 44 años se construye un hospital del seguro y que es con todo lo de primera como merecen nuestros afiliados a nuestra querida jefa política Rocío Luna gracias Rocío por estar siempre apoyando gracias por estar siempre ahí comprometida con esta causa con este apoyo que estamos haciendo con ese compromiso con la ciudadanía a nuestro querido intendente a nuestros comisarios comisarias jefes tenientes políticos que están al frente a todo el personal de planta de la gobernación de la provincia del oro gracias por esa labor por ese trabajo todos siempre tenemos reuniones somos una familia en la gobernación siempre que hay el cumpleaños de aire hacemos ahí una pequeña reunión para hacernos sentir en familia más tiempo pasamos ahí liderado por nuestra querida doctora Patricia Montero le decimos la madre de los pocos gracias todas son las cosas que a nosotros nos quedan esos son los recuerdos que nos quedarán cuando ya salgamos de nuestra función que ahí dejamos una familia siempre hemos dicho y siempre les digo ustedes han visto gobernadores de algunas tiendas cada uno venimos con una visión distinta cada uno venimos con un compromiso por acá somos una familia gracias a ustedes a cada uno de ustedes por ese respaldo por ese apoyo por entenderme muchos a veces saben a veces el genio de uno es muy fuerte pero es que queremos que las cosas se hagan como tienen que hacerse es la imagen de una institución yo siempre trato de que sea la imagen de una institución nosotros somos la institución más grande en la provincia del ministerio del ministerio tenemos funcionarios en todas las parroquias en todos los cantones representamos al ejecutivo en la provincia representamos al presidente de la república representamos al ministerio del interior eso hemos tratado que no se pierda eso hemos tratado que lo entiendan nuestros funcionarios y cuando posesionamos o le damos esa responsabilidad a un funcionario tratamos de que lo entienda tratamos de que sea consciente de lo que está haciendo que no se le suba los humos que no se le suba el poder mañana pasado regresamos a donde vinimos y ahí la ciudadanía nos logrará si hicimos bien y no hicimos mal a los señores coordinadores zonales de las diferentes carteras de estado gracias por ese apoyo por ese compromiso por entendernos también que nosotros queremos lo mejor para nuestra provincia a los señores directores provinciales de las diferentes carteras de estado gracias por ese apoyo por ese compromiso por entender también el trabajo que tenemos que realizar a mi querido movimiento a nuestro movimiento país ese gran movimiento que inició esa lucha hace nueve años y que goza del gran respaldo del pueblo ecuatoriano como les dije la historia nos juzgará si se hizo bien o si se hizo mal yo creo que la historia nos está juzgando y está dando la razón a nuestro presidente le está dando la razón a nuestro movimiento movimiento país no es de un solo no es de la autoridad de turno no es del coordinador movimiento país es del pueblo de aquellas personas que entienden de aquellas personas que son nuestros militantes que están con nosotros que promulgan a nuestros militantes a nuestros queridos asambleístas a nuestros queridos asambleístas amigos que están ahí preocupados por su provincia que estamos articulando muchas de las cosas y que muchas de las cosas son nuestros nexos para poder tener ese contacto el poder articular con la ciudadanía el poder articular con los gremios gracias por ese respaldo a los señores alcaldes que siempre nos han respaldado a nuestros alcaldes de nuestro movimiento y a los que no son de nuestro movimiento gracias por ese apoyo a las juntas parroquiales al señor presidente a las juntas parroquiales gracias por ese respaldo por ese apoyo a seguir trabajando a las organizaciones sociales a los diferentes gremios a nuestros queridos hermanos migrantes a nuestros queridos hermanos comerciantes siempre estaremos con nosotros siempre estaremos siempre estaremos con nosotros a cada uno de los dirigentes barriales gremiales a esa linda juventud que tiene la provincia de Loro a esos jóvenes comprometidos siempre tratamos de involucrar a los jóvenes que se apoderen de este pueblo de que se apoderen de estos espacios políticos de que entiendan que nosotros los políticos somos pasajeros que en algún momento tenemos que irnos no podemos hacernos caciquistas de los partidos políticos cumplimos y tenemos que salir y que tienen que venir las nuevas generaciones refrescadas hay que seguir apoyando a la juventud y siempre mientras esté en algún cargo público y donde esté seguiré apoyando a la juventud a los medios de comunicación de la provincia de Loro a los que siempre han estado con nosotros a los que han sido críticos porque nos han ayudado a mejorar muchas gracias un agradecimiento al comandante de la policía nacional al señor comandante de fuerzas armadas a la capitanía de puerto bolívar a la función judicial de Loro a la fiscalía a la defensoría del pueblo a cada uno de los concejales de los diferentes cantones a nuestros concejales de movimiento país gracias gracias por ese compromiso que asumen que el pueblo les da que muchas veces también no crean que en movimiento país las cosas son suaves muchas veces también diferenciamos pero cuando nos unimos es para buscar el término común de la ciudadanía cuando nos unimos es para que le devuelvan esa confianza a la ciudadanía y eso es lo que buscamos y es lo que nuestro presidente siempre nos está diciendo un saludo y un agradecimiento especial a mis señores padres que no pudieron asistir el día de hoy pero que siempre están conmigo que mañana mañana pues puedo desayunar con ellos puedo hablar puedo dialogar a mi señor padre que es mi mejor amigo que es mi consejero siempre nosotros quienes tenemos la suerte la dicha de tener a nuestros padres tenemos la suerte de tener el mejor consejero que podamos tener a él que muchas de las veces no lo veo por situaciones de trabajo pero que está cada momento llamándome a mi madre con sus peticiones siempre acompañándome 27 preguntándome a mis hermanos a mis hermanos a cada uno de ellos a mis hijos el tesoro más grande que puedo tener a Carlos Emilio a José Andrés a David les agradezco por esa comprensión esa comprensión que tal vez somos egoístas muchos de nosotros queremos hacer lo que nos gusta pero nos despreocupamos de la familia nos despreocupamos de las personas que más queremos y a veces hasta daño se les hace sin saberlo pero les agradezco porque siempre siempre han estado apoyando haciendo las cosas y tal vez me estemos perdiendo momentos lindos momentos hermosos de pasar con ellos de verlos crecer su juventud de estar con ellos pero como les dije la historia nos jugará la historia dirá si hemos hecho bien si hicimos mal si son oportunidades son decisiones que tomamos cada uno de nosotros a mi querido nieto a esos amigos y amigas que siempre están ahí acompañándonos dándonos esas fuerzas esas estrellas que brillan con luz propia pero que siempre están ahí acompañándonos siempre dándonos ese respaldo sin necesidad de estar en un carro sin necesidad de estar ahí gracias a todos ellos y principalmente a una persona que no podía estar con nosotros aquí pero que es parte de esta formación que es parte de este proceso que es parte de este proyecto que es quien impulsó también a mi querido amigo Dani Cazán que me refiero a mi querido amigo por este apoyo por ese respaldo por estar siempre con nosotros porque muchos quienes tuvieron la oportunidad conocemos sabrosos como era y a ustedes ciudadanía en general a ustedes a seguir trabajando por esta patria a seguir trabajando por esta provincia a seguir trabajando por este Ecuador en chico a seguir trabajando por un sueño a seguir trabajando porque muchos tenemos hermanos migrantes que están retornando a darles las condiciones a darles a decirles lo que es el Ecuador yo he podido dialogar he podido estar he podido ver como muchas personas como le dije quienes tenemos la oportunidad muchas veces de viajar de salir del país y fijan de donde es de Ecuador hago real y hablan que lindo se siente hablar bien de nuestro país hablar bien de nuestro presidente sentirnos orgullosos de este país muchos jóvenes no entienden como fue el Ecuador del pasado muchos jóvenes piensan que este es el Ecuador por eso a veces critican no saben de lo que es el Ecuador hay que enseñarles la historia que no se olviden de lo que fue el Ecuador para que la historia no se vuelva a repetir para que la historia no vuelva a cambiar a seguir trabajando a seguir luchando a seguir afianzando ese verdadero y como dice nuestro presidente que nos roben todo menos la esperanza que sea la ciudadanía que decida si continuamos con el cambio como lo estamos haciendo o retroceder que sea la ciudadanía